y amigos y amigas como están espero que estén bastante bien el día de hoy les traigo acá un nuevo vídeo que se trata de conseguir a crono por primera vez así dice el título bueno así lo voy a poner y en acá en brasil en esa región hay un evento que reclamas a los personajes pero no permanente sino por días y vas reclamando reclamando y cómo se hace eso solo tienes que iniciar sesión o sea algunos no saben que es iniciar sesión algunos piensan cuando me decían que es que iniciar sesión yo decía que tengo que cambiarme de cuenta y no no es eso es entrar a free fire por eso iniciar sesión e iniciar free fire o sea entrar a free fire a eso se refiere vamos a molestar a las personas vamos a hacer como todo un crono vamos a usar la doble vector y encerrarnos en 07 o sea crono vamos a la batalla pero primero quiero dejarlo creo un poco facero un poquito canchero lo quiero dejar es que lo vamos a poner los lentes estos vamos a poner no sólo podemos poner pero bueno que ponemos esto los pantalones angelicales con esto se de ahí un poco un poco pro player pero bueno vamos tenemos que subir a plata bueno amigos va a tardar en iniciar es que bueno nos vemos en la partida o miren la siguiente lucro ya él va a ser en un chico en un chico de de la universidad así pero de angelical pero del fondo ese oa yo no sabía en los mundos cuantos pero se acabó de firmar la tabla no es tanto porque estaban parejando con bots y así que bueno está bien miren perras y como bailó nos vemos en la partida muy bien y bueno amigos estamos acá el internet se va a siempre se me está yendo el internet, envío reportes a la arena de esto, que en internet, que me ayuden, porque en YouTube yo estoy, y no se me va el internet nunca, y en otras aplicaciones como en Free Fire, en otros juegos, tampoco no se me va nunca, es el problema Free Fire, porque a veces, bueno, ya está, vamos a activar el modo amarela, Pro Player, Gran Maestro, 5 escrellas. ¿Cómo se está por acá? ¿Cómo se está por acá? ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero hacerlo una vez más Intentarlo de vuelta Pero bueno, acá tenemos la tabla 81 cada vez más medallas 10 de oro ¿Para qué me sirve? Bueno, los dejo con el clip Los vemos en la partida Amigos, voy a hablar muy poco Porque quiero que ustedes escuchen Equipados a la guerra Puro personaje Cualquiera no me lia Y le damos al cáncer Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquiera no me lia Y le damos al cáncer Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Soy el jefe